Todo lo que quisiste saber y no te atreviste a preguntar ¿Te contamos algunos secretos? Hoy hacemos nosotros las preguntas Solo para B-Lovers Comienza la rueda de preguntas Primera ronda ¿Cuál es tu canción favorita para cantar? Hay muchas, pero creo que la que más me gusta es ser mejor Entre dos mundos Peligrosamente bellas, yo soy así Es que ellos son así Segunda ronda ¿Qué es lo mejor que les dijo un fan? Bueno, a mí, que soy más bueno del chocolate Estoy enamorada de ti, una niña chiquita Me encanta Que se quede de mierda rubia Yo creo que todo lo que hacen los fans O sea, no puedo elegir uno Que yo lo inspiro para estudiar Y empezar a tocar el piano y a cantar Y aprovecho ahora para agradecerles a todos ustedes Solo para B-Lovers Ya saben un montón de nuestros secretos Así que un beso muy grande a todos Espero que hoy lo hayan disfrutado Y nos vemos en Violeta ¡Gracias! ¡Gracias!